No puedo verte triste Tu carita de pena, mi dulce amor Me duele tanto el llanto que tú te amas Que se llena de angustia mi corazón Yo sufro indecido y sé tú en tristezes No quiero que la duda te haga llorar Hemos jurado amarnos hasta la muerte Y si los muertos aman Después de muertos amarnos más Si yo muero primero es tu promesa Sobre de mi cadáver de fatalidad Todo el llanto que brote de tu tristeza Y que todos se enteren de tu querer Si tú mueres primero Yo te prometo Escribiré la historia de nuestro amor Conto de la ballena de sentimiento La escribiré con sangre Con tinta sangre del corazón La escribiré con sangre Con tinta sangre del corazón S No Cuando Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video